Vuelvo a la práctica de Alvarado con Lucas Pérez, Luquitas querido. Estamos acá, Turco, con Germán Rivero, el goleador de Alvarado. Hablábamos un poco fuera del aire, Germán. ¿Qué goleador encontró Alvarado? ¿Es el lugar ideal para vos para encontrarte futbolísticamente, ya que no venías teniendo actividad en Grecia? Sí, la verdad que, bueno, los chicos están muy bien. No, 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 no. ¿Se le alude la suerte o hay algunas cosas para corregir en cuanto a lo defensivo? Digo, bueno, recibieron varios goles el último partido, se vio otra cara en el segundo tiempo. ¿Es la suerte o hay algo más? No, por ahí como... De ahí de despistarse un poquito, pero nada más. La paga caro acá en esta división y en cualquier, en cualquier lado. El apodo Tanque, ¿de dónde surgió? Bueno, me imagino que por tu contextura física, ¿siempre has sido goleador? No, no. En realidad es que siempre trata de... Y a jugar en el equipo, pero bueno, si quedan las situaciones, la podemos mandar a la verdad para sumar el punto y el equipo, buenísimo. Turco, jamás, me los muchachos en la red te saludan. El gusto de saludarte, Germán, y lo mejor para lo que viene, recién arranca el campeonato. Lo que pasó, lo que quedó atrás, genera dudas, preocupa, deja indicios buenos. Yo creo que tiene un buen plantel, tiene buenas individualidades el equipo. No se han dado los resultados, ¿con qué impresión, si es que te apresuro para hacer un balance ahora inmediatamente? No, yo creo que por ahí el tema de perderte es en donde pudiste, como te diría, faltar un poco y lo vas laburando. O sea, la situación adversa en los resultados y el hecho de tener solamente un punto, ¿no es que está generando un caldo de cultivo que después les genere una desconfianza, que los lleve a la adversidad? No, no, no están tan atados a los resultados hoy por hoy. No, no, en realidad sí, hay que sumar, porque todos queremos sumar. Pero por ahí con esas cositas vas mejorando las cosas y yo creo que si conseguimos algún triunfo, esto va a cambiar. Germán, el otro día contra Morón se vio un equipo muy intenso, con mucho desgaste físico en el primer tiempo. Y lo que nos imaginamos todos es, bueno, este ritmo es muy difícil de mantenerlo los 90 minutos del partido. ¿Qué les dijo Pumpido en el entretiempo y cómo hacen para mantener ese ritmo el mayor tiempo posible? En realidad nos dijo que estuvo bien, por ahí lo que vi de ustedes también. Pero, bueno, como te comenté, fueron dos situaciones que la mandaron a abordar y cambió la cabeza a uno, ¿no? ¿Piensan cambiar algo de cara al partido con Temperley? Hablo de lo táctico, ¿eh? El equipo, Juan Pablo, ¿les ha marcado algún tipo de modificación de cara al próximo partido, teniendo en cuenta lo que les pasó el otro día con Morón? ¿O piensan salir de la misma manera? La idea es la misma, no se cambia nada. Bueno, yo siempre creo que la manera se mantiene. Germán, te mandamos un abrazo, lo mejor, ¿eh? Dale, un abrazo, dale. Gracias, muy amable. Germán Rivero, el... Pocas palabras, pero goles. Sí, es más importante los goles que las pocas palabras, muchachos, la verdad. Muy efectivo. Yo prefiero, claro, yo prefiero un delantero que no hable mucho y haga goles. Te aviso, ¿eh? Te aviso. Bueno, Luquitas, ¿algo más para destacar antes de cerrar? No, que en un momento de la práctica se perfiló un cambio de esquema por el lado de acá de Alvarado, en el equipo, un 4-4-2, pero yo creo que va a seguir con el 4-3-3, Juan Pablo Pompío, con esta única modificación, la salida de Fernández.